Hola, quiero compartir que estoy muy feliz de haber llegado a un acuerdo con Sport. Mi agradecimiento por la oportunidad y expresarles que me honra ser convocado a un club con mucha historia. Y viajo con el entusiasmo de conocer a esa hinchada que se caracteriza por su gran pasión. Desde aquí les dejo un fuerte abrazo y espero que podamos construir juntos muchas alegrías.